Guadería Badham 3, String Wars Vale, es mi primera vez con este asesino La verdad, no sé cómo Ay, güey, pero sí va lento, güey La diferencia es que lo sigo... No lo sigo pensando, sí lo voy a rechazar No me gusta cómo se ve, se ve muy feo ¿Y a punto? Ah, ok, ya entendí Vijo, está muy raro jugar con este asesino, güey Está muy raro ¿Qué fue entonces? Que pensé que iba a iniciar el juego ¿Fui yo el calerto? Ni siquiera este sí fui yo Ay, güey Mira, ya la vi Están abajo Ah, ahí se me sale Ah, tengo que apretar para recargar, güey No sabía que era así este vato, viejo No sabía que había que apretar Pensé que recargaba solo, pero Voy a bajar acá Porque aquí están haciendo un generadorcito Ay, güey ¿Pero por qué me afecta, güey? Como que se atora, güey No mames Ay, güey, pero por qué Se ve por acá Ay, güey No, está difícil jugar con este vato, güey La neta No, está cañón Ey, cómo no No, 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 no ¿Cómo que no le di, güey? No, cómo, cómo que no le di, güey No mames Es que este güey no tiene buena puntería, güey Es lo que pasa Ay, me recargué Ay, qué mamada A huevo, el primero que bajo, viejo A huevo ¿Viste? Ese es el primero, güey ¿No lo agarré? Qué pido, brinco No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar, güey ¿Qué fue por acá? No mames, está cabrón, güey Ah, huevo Toma, perro, vámonos Si, se pudo, viejo Si, se pudo, viejo Dejo, van a terminar este generador Ya lo terminaron, güey Ay, salía por aquí, güey Agárralo, güey No, si le estoy apretando Esas son mamadas, viejo No, no, no Este vato siempre hace lo mismo, güey No, 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 no No recargué, güey No recargué, güey No mames, son muy buenos estos vatos, güey De verdad ¡Pígalo, güey! No, ese güey ya me tiene hasta la mouter, güey No, 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 no ¡Qué pido, güey! No te digo, güey Este vato sabe ¡Qué madre! No, ese está cabrón, güey Ese está cañón No, la neta Ese está muy cañón, viejo Esos vatos son muy buenos, güey Son muy buenos, güey Esa no está sonando No, está muy cañón, viejo Ya solo les faltan dos generadores Ay, se este vato, güey Listo, viejo Dale una, te andas Viejo, me están bailando bien feo, la verdad No recargué, viejo No recargué, güey Me lleva a la verde Es que, viejo, son muy buenos, güey ¿Qué quieres que haga? Son muy buenos, güey Estos vatos trabajan O sea, trabajan en equipo, güey Está cañón, está cañón Te lo juro, está cañón Mira, acá debe haber Otra vez el mismo vato, güey Otra vez el mismo vato, güey Otra vez el mismo vato Solo, no recargué, Spanish Me la reu Tal vez el mismo vato Vato Lato Voy ¡Volteate, pendejo, güey! ¡Volte, pendejo, pendejo! ¡Ay, qué mamada! ¡Wey! ¡No mames! ¿Qué pido con esos vatos, güey? ¡Son buenísimos, cabrón! ¡Ay, qué pedo! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Son muy buenos estos vatos, güey! ¡Neta! ¡Volte, pendejo! ¡Toma, perro! ¡Ah, huevo! ¡Ya ganamos, güey! ¡Sí ganamos! ¡Te lo dije, poti! ¡Este juego está muy fácil, güey! ¡Ay, puta madre! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Vámonos! ¡Listo, viejo! ¡Vámonos! ¡Te bailaron! ¡Pero quién ganó, viejo! ¡¿Quién ganó?! ¡Está luchando este güey, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sé con cuál lo tiraba! Ah, no, 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 no Mejor el vato Tiene que venir ahorita mismo A salvarlo No le va a... Lo escucho por aquí, güey Te lo juro A huevo, huevo, huevo Te lo dije, viejo, el vato tiene que venir Ahora tengo que rifármela porque si no se me va a escapar por la... Viejo, se me va a escapar por la... Está por acá El viejo está herido, ¿eh? Entonces, en teoría, se debería poder escuchar Dependejo estoy, güey Dependejo estoy, güey De verdad No me llevan el punterías por nada, viejo ¿Qué pedo? No se me va a escapar, no se me va a escapar Viejo, no se me va a escapar No se me va a escapar El peor es que tengo que estar yendo y viniendo ¡Uy, mi monster! Justo estábamos hablando de ti Toma, perro ¡Muerto! ¿Dónde está el vato? Nada, ni de pedo me arriesgo a llevarlo Porque te va a abrir la... Va a abrir la puerta el vato, viejo No, 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 no Ya ganamos, viejo, ya ganamos Voy a casa Está en casa de conecto Ay, no, no, no Falta de compromiso No, no es cierto Está bien, monster X, ya tengo mucho No, si me arriesgo a llevarlo Se me va a... Se va a tirar antes Vámonos Tiene tiempo ¿Viste, poti? Así se juega con este... Con este killer, viejo, eh Cuando gustes Así se juega con este killer, viejo No importa que te estén dando una paliza Que te estén bailando Lo que importa es Sacrificarlos, viejo Es...